Se ubica Gemanel Mayo, va a ubicarse Misifu, se ubicó Trepiume, lo mismo hizo Estarovia. Ingresa Seisy, va a ubicarse La Mecha, Daddy Forever. A ver, preparándose, partieron, Sosícate Papurri en la delantera, en el segundo Mamita Irma, tercero Por Siempre Ivón. Por fuera La Maidita en la curva de los 900, pasa al primer lugar, segundo queda Mamita Irma, tercero Sosícate Papurri, cuarto Por Siempre Ivón, quinto Mr. César, sexto Misifu, séptimo Por Los Palos Estarovia. Están entrando a tierra derecha, último Sosícate Papurri, a corta distancia Mamita Irma, mantiene La Maidita en la delantera, segundo Mamita Irma, los 400, tercero Por Siempre Ivón, cuarto Mr. César, quinto Por Fuera, Aladdin Prince, van a enfrentar los últimos 200 por el lado interior. Mamita Irma al primer lugar, segundo Por Fuera, por Siempre Ivón, tercero La Maidita, cuarto Estarovia, quinto Por Fuera, Aladdin Prince, mantiene Mamita Irma a la delantera, segundo Por Siempre Ivón, está a medio cuerpo, mantiene Mamita Irma a la delantera, segundo Por Siempre Ivón, está siga cortando distancia, alcanza a ganar Mamita Irma, segundo Por Siempre Ivón, tercero Mr. César, cuarto Estarovia, quinto Misifu, en el sexto queda Aladdin Prince, después vienen Daddy Forever, Geman en el mayo, Butterfly Veil, Sosiega de Papurri, La Maidita, seis y tres piume, La Mecha. Y es el tres, es Mamita Irma, que mantiene con Fabián Taún para el corral de Enrique Lagunas, estudia Andoni Concha, gana la hija de Stay Firsty, condiviendo 17 con 30, volaba en los finales por Siempre Ivón, termina en el segundo lugar, a dos sesenta, tercero el dos, Estarovia, seis setenta, esperamos el marcador oficial. Décimo, tercera carrera, primero el tres, Mamita Irma, segundo el nueve Por Siempre Ivón, tercero el dos, Estarovia, cuarto el catorce, Mr. César, quinto el cinco, Aladdin Prince, ganada por pescuezo, el tercero un cuerpo, un cuarto, el cuarto un cuerpo, el tiempo un minuto, nueve segundos, diecinueve centésimas. ¡Preparándose! ¡Preparándose! ¡Partieron! Sosícate Papurri en la delantera, en el segundo Mamita Irma, tercero Por Siempre Ivón, por fuera la mayudita en la curva de los novecientos, pasa al primer lugar, segundo queda Mamita Irma, tercero Sosícate Papurri, cuarto Por Siempre Ivón, quinto Mr. César, sexto Missifu, séptimo por los palos Estarovia. Están entrando a tierra derecha, último seis, sí, a corta distancia Mamita Irma, mantiene la mayudita en la delantera, segundo Mamita Irma, los cuatrocientos, tercero Por Siempre Ivón, cuarto Mr. César, quinto por fuera, Aladdin Prince, van a enfrentar los últimos doscientos por el lado interior, Mamita Irma al primer lugar, segundo por fuera, Por Siempre Ivón, tercero la mayudita, cuarto Estarovia, quinto por fuera, Aladdin Prince, mantiene Mamita Irma a la delantera, segundo Por Siempre Ivón, está a corta distancia en los últimos metros, está a medio cuerpo, mantiene Mamita Irma a la delantera, segundo Por Siempre Ivón, está siga cortando distancia, alcanza a ganar Mamita Irma, segundo Por Siempre Ivón, tercero Mr. César, cuarto Estarovia, quinto Missifu, en el sexto queda, Aladdin Prince, después vienen Daddy Forever, Gemma del Maggio, Butterfly Veil, Sosiega de Papurri, la maydita, seis, sí, tres, piume, la...